Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica son las dos de la tarde con seis minutos. Gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. El tercer programa de la semana. Perdón, gracias por estar con nosotros. No, hoy es jueves. Hoy es el cuarto programa de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, le recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio, noventa y tres cinco FM. Estamos en internet monumental punto so punto CR. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental ya transmitiendo en vivo para que ustedes nos escriban por ahí. Y también lo pueden hacer a través del ocho nueve nueve tres cinco nueve tres cinco. Quiero saludar a mi invitado hoy. Nada más le voy a pedir que prenda la cámara al doctor Ronald Evans que nos acompaña el día de hoy. Porque sé que está conectado, pero no lo veo en cámaras. Doctor, ¿cómo le va? Un minuto. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Voy a ver si hay algún problema con la cámara. No se preocupe, yo aquí lo espero. Porque es importante. Bueno, el doctor Evans siempre nos da una visión muy completa y diferente de lo que estaba pasando con la pandemia del COVID-19. Ahí lo estoy viendo, doctor. Sí. Y Costa Rica, con esto se los digo todo, podría tener, en lugar de cincuenta y dos mil casos de COVID, que es lo que tenemos hoy registrado oficialmente, podría tener entre cien mil y seiscientos mil casos. Y el doctor Evans nos va a ir explicando a lo largo del programa de hoy. Doctor, ahora sí lo veo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarlo. Igualmente, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. En la publicación que hicieron en las últimas horas, ustedes sostienen, usted es autor además, que estamos entrando en una de las fases más peligrosas de la pandemia. ¿Por qué estamos entrando en una fase peligrosa, doctor? Sí, en efecto, estamos en un momento crucial en la evolución de la pandemia por varias circunstancias. En primer lugar, porque acabamos de levantar las medidas de mitigación que se llevaron a efecto, o algunas de ellas, la mayoría de ellas, especialmente en lo que se refiere a la movilidad. Y además, estamos coincidiendo con un aumento inusitadamente alto de casos y de muertes, muy por encima, inclusive, de las expectativas que teníamos y que tenían otras grandes instituciones que han dado cálculos, estimaciones sobre la evolución de la pandemia en Costa Rica. El hecho de que tengamos ya más de 20 muertos diarios, nos estamos adelantando prácticamente a un mes a las mismas estimaciones que tuvo la Oficina Panamericana de la Salud, a las que tuvo el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, que nos decían que este número de muertos diarios, aproximadamente 20, alrededor de 20, iba a suceder en octubre, iba a suceder en la primera semana de octubre. Ya lo estamos viendo aquí en los primeros 10 días de septiembre. Eso quiere decir que la pandemia va más rápido de lo que algunos de estas grandes instituciones han estimado que podría suceder. Y ya los casos, bueno, también ya están por encima de los 1.300. Fíjese bien que, por ejemplo, el IME decía que para el 1 de octubre nosotros andaríamos más o menos 1.000 casos diarios. Ya nosotros estamos superando esa cifra en 200, 300 o 400. Y lo que usted dijo al principio de que esos son los casos confirmados, los casos que tienen una evidencia de laboratorio o los casos que también son por nexo epidemiológico, que son un poco menor, pero que también ahora se suman al número de casos denunciados diariamente. A eso hay que realmente agregar una gran cantidad de casos que son asintomáticos, que son presintomáticos, que son casos leves, que inclusive en algunas ocasiones ni siquiera requieren que la persona acuda a un médico, porque son simplemente, pueden pasar como un refrio ligero, como un dolor de garganta, como una fiebrecita pasajera, etc. Bueno, nosotros en esta presentación que hacemos todas las semanas por escrito, esta vigilancia que hacemos de la pandemia desde que prácticamente se inició, llevamos ya 23 semanas en estas actividades. En este número, el número 23, nos dedicamos como punto principal a tomar en cuenta algunos cálculos que han hecho grandes instituciones del mundo en el campo de la salud, de la epidemiología, de la salud pública, como por ejemplo, el Colegio Imperial de Londres, de la Universidad de Londres, la misma Escuela de Medicina Tropical e Higiene de esta misma universidad, como lo hace también el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, y una organización por un científico científico de origen oriental, pero hecho y formado en Estados Unidos, desde el Instituto de Massachusetts, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es muy reconocido en el mundo dentro de los que están haciendo estimaciones. El CDC lo coloca a él entre los siete grandes de estos organismos que hacen estimaciones. Bueno, nosotros estudiamos esas cuatro instituciones, ¿y qué nos dicen? Bueno, nos dicen que evidentemente lo que ya sabíamos, que el número de verdadero de infectados es muy superior al número de casos confirmados. ¿En cuánto varía esa diferencia? Ahí es donde nosotros quisimos entrarle de lleno. Esa diferencia entre las instituciones citadas varía más o menos de dos a seis veces más del número de casos confirmados. Es decir, en algunos casos se puede multiplicar por tres, en algunos casos por cuatro, en otros por dos, y hay algunas instituciones que como intervalo superior colocan seis veces. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si nosotros diagnosticamos mil casos al día, realmente en ese día están infectados, es decir, han tenido o tienen el virus en este momento seis mil personas. Vamos a suponer que nos quedemos por el término medio, la mitad, pudieran ser tres por tres, multiplicar por tres. Es decir, en este caso hablaríamos de tres mil infectados en Costa Rica o tres mil quinientos, más o menos, ya van mil doscientos, mil trescientos, lo multiplicamos por tres y salen unos tres mil quinientos, tres mil seiscientos personas que diariamente pueden estar contagiando o están contagiando porque alojan el virus. Porque una persona asintomática, pero que al mismo tiempo ya tiene la infección, está demostrado que transmite el virus. Lo mismo también los sintomáticos muy leves, son transmisores de la enfermedad. Entonces la magnitud del problema es mayor a la que nos dicen las cifras oficiales. Es decir, esa es la importancia de estos estudios. De hecho, doctor Evans, permítame nada más ir despacio en una cosa. Hace un rato, en la segunda emisión de Noticias Monumental, yo entrevistaba, entre otras personas, al presidente de la Unión de Cámaras, don Álvaro Sáenz, y don Álvaro decía, Randal, es que yo no entiendo cómo en Semana Santa teníamos pinches dieciocho casos y cerramos todo y hoy tenemos mil trescientos trece, por ejemplo, y con veinticuatro muertos en las últimas horas y ahí está todo abierto. Doctor, ¿esto era parte, digamos, de lo que se planeaba hacer un cierre completo al puro inicio cuando no teníamos solo tantos casos para preparar al sistema de salud o simplemente fue que nos, que corrimos mucho y nos ganó la ansiedad en el cierre que hoy no se puede realizar porque ya la economía costarricense está devastada pero que ahora sí se hubiera requerido si no hubiéramos corrido tanto en esa ocasión un cierre completo. Doctor Evans. Bueno, en primer lugar hay que decir que ni fuimos los primeros en tomar medidas en América Latina para no irnos a otros continentes ni fuimos tampoco los más rigurosos. Hay que ver que hubo países que actuaron antes y que tomaron medidas más rigurosas. Inclusive hay un índice de rigurosidad de la Universidad de Oxford y nosotros estamos en los países latinoamericanos en el medio de los países. Es decir, que no fuimos ni los más estrictos ni tampoco fuimos los menos estrictos. Pero lo curioso del caso es que aún así en ese momento en ese momento nosotros quedamos muy bien bajo el punto de vista de números de epidemiología porque al igual que Uruguay que también tenía la misma posición nuestra de que no fueron ni los más rigurosos ni fueron los primeros, Costa Rica y Uruguay en ese momento fueron los países que llevaban la delantera en cuanto a menor número de casos, menor número de muertes y fueron felicitados como países de gran éxito. Lo que sucedió bueno, es que en esos momentos nadie puede prever realmente qué es lo que va a pasar con la pandemia. Nosotros todavía no sabemos qué sucedió si es que vino una segunda ola, una segunda onda, ¿verdad? O simplemente que la epidemia tuvo esos picos y bajos que a veces es una de las eventualidades de que puede pasar de que la epidemia puede tener varias subidas y varias bajadas, es decir, varios picos y varias llanuras en la curva y así puede suceder por mucho tiempo. En otros casos no, en otros casos hay un pico muy agudo, muy fuerte, muy duro que Costa Rica no lo tuvo en esos meses y luego hay un periodo de tiempo de pocos casos para esperar una segunda ola que llega y que va a llegar. Por ejemplo, en Europa ahora están esperando en diciembre, en los meses de invierno una segunda ola. Pero hemos visto que ha habido rebrotes pequeños, pero ha habido rebrotes en este momento en algunos países que ya creían que estaban saliendo de la pandemia como Francia, como Italia, como la misma España, etc. Entonces, eso fue lo que sucedió, que nosotros actuamos en el momento propicio sin saber realmente hasta dónde iba a llegar la pandemia. Entonces, tomamos las medidas del caso que entre paréntesis eran las medidas que estaba tomando todo el mundo. aquí no se inventó nada. Aquí se tomaron las medidas que ya estaban siendo aplicadas primero en China, luego en Hong Kong, en Singapur, y luego en Europa, y luego en todo el mundo prácticamente. De tal forma que eso fue lo que realmente sucedió. Ahora, esta segunda ola, vamos a llamarlo así, vamos a quedar en que es una segunda ola, no vamos a entrar en discusiones al respecto. nos ha tomado a todos, por lo menos a mí me ha tomado por sorpresa por lo intenso que es. Ya nosotros nos pensamos por qué Costa Rica había escapado prácticamente indemne a esa primera batida del virus. Nos llamaba la atención, pero por qué diferenciaba a Costa Rica, por qué tanta diferencia con otros países del área. Teníamos a Panamá y todavía la tenemos con un gran problema mayor inclusive que el nuestro. Pero también decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está tan fuerte en países como Ecuador? Estaba muy fuerte en Perú, está en Chile, que es un país prácticamente bastante parecido al nuestro, en lo que se refiere a cultura, a nivel socioeconómico, etcétera. Y uno se preguntaba por qué Costa Rica había escapado, qué particularidad tenía. Bueno, sencillamente era que era cuestión de tiempo. Nos iba, y eso lo había dicho, eso parece mentira, y eso escapa a muchas veces, a muchas observaciones, a muchos comentarios. Si usted recuerda, la directora de la Oficina Panamericana de la Salud, la doctora Etienne, aseguró hace prácticamente un mes de que Costa Rica iba a ser el país que más tardíamente iba a presentar el empate fuerte de la pandemia. y fijó fechas. Ella dijo que el pico se iba a alcanzar alrededor de octubre. Bueno, la verdad es que la doctora tuvo razón. Tardíamente nosotros estamos en esta etapa, en esta etapa fuerte. Lo mismo que están en otros países, inclusive, podríamos llamar a Venezuela que está comenzando a subir, pero que ya están estimando que van a haber cerca de 40, 50 mil casos prácticamente por semana, al día, mejor dicho, al día, al día y al menos. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta cuando uno, cuando usted hizo la observación que le habían dicho esta mañana de que por qué Costa Rica había tomado muchas medidas muy fuertes al principio y no se habían presentado casos y es ahora cuando precisamente hay liberación de estas medidas que se presenta el fuerte de la pandemia. Ahora, ¿por qué las autoridades aflojaron, digamos, las medidas? Eso es muy sencillo porque ningún país puede permanecer con este tipo de restricciones que afectan la economía muy fuertemente del país, los aspectos sociales, económicos. Ningún país aguanta y Costa Rica tarde o temprano tenía que hacerlo, tenía que lidiar con el virus, tenemos que lidiar con el virus de aquí en adelante porque no podemos tampoco cerrar el país. Imagínese usted cerrar el país hasta noviembre, diciembre, prácticamente un año cerrado el turismo, cerrado la producción agropecuaria, ¿cómo hacemos? ¿Cómo subsistimos? ¿Cómo resistimos? Esta situación es imposible, quebramos como país y llegarán otros problemas que inclusive matarán más gente que el propio virus que estamos... Sí, indudablemente, de hecho, le quería contar algo para ejemplificar mi pregunta, doctor, a mí me encantan y me encantaban cuando era todavía más joven más los videojuegos y entonces había un videojuego donde yo manejaba un superhéroe que se llamaba Link y tenía que rescatar a una princesa. Link tenía un arma muy poderosa que solo se podía usar cuatro veces en el juego, nada más, en todo el juego se podía usar cuatro veces y ¿por qué se podía usar cuatro veces? porque cada vez que la aplicaba a uno le bajaba digamos el nivel de vida entonces solo tenía cuatro. Las primeras veces que jugué conforme fui avanzando en el juego entendí que yo no podía usarlas tan antes porque la iba a usar después porque me afectaba de arranque. Lo que pasa es que el videojuego tiene la ventaja de que usted lo vuelva y lo vuelve a arrancar con las lecciones aprendidas. es decir que no se puede si pudiéramos devolvernos ¿usted cree que lo correcto le pregunto habría sido no aplicar esa super arma que era el martillo tan antes para guardar la posibilidad para después porque efectivamente es imposible aplicarla permanentemente? Bueno, yo no creo que actuaría diferente a como se actuó en primer lugar porque estábamos en el propio comienzo de la pandemia todavía no sabíamos con qué fuerza iba a azotar al país y además que estas medidas en verdad actuaron eficazmente no sólo por conseguir un número limitado de casos y de muertes muy escasísimo el número de muertes sino porque también dio tiempo para prepararse dio tiempo para ver la eventualidad de futuras ocasiones en que podría haber un cúmulo mayor de casos y de hospitalizaciones y dio tiempo precisamente para para surtirnos de camas abastecer de camas de cuidados intermedios de cuidados intensivos etcétera yo creo que lo único que fracasamos fue en no haber tenido un mayor número de pruebas haber tenido mayor número de laboratorios para poder procesarlas a nivel provincial a nivel regional y haber podido hacer una mayor una mejor eficacia en la búsqueda de contactos y de casos es decir haber utilizado el arma del testeo en todo el país para erradicar los sitios donde pudieran haber casos que no habían sido diagnosticados eso fue yo creo el único error que todavía las autoridades no han explicado por qué razón no se contó con suficiente número de pruebas no se contó con el suficiente número de personal preparado no se diversificó la localización de los laboratorios como digo yo ahora por lo menos en cada capital de provincia debería haber un laboratorio capacitado para hacer pruebas PCR eso el gobierno nunca lo ha dicho eso lo desconocemos las razones pero en el campo hospitalario si tenemos que dar un aplauso al gobierno porque actuó bien inclusive ahora estamos ante la disyuntiva de que podemos estar muy cerca de el colapso hospitalario es decir porque ya el número de hospitalizados se acerca a la capacidad que tenemos de atención ¿verdad? eso lo han dicho las autoridades lo han dicho en los últimos días que estamos muy cercanos a esa ya se habla de que se van a poner a disponibilidad las camas de las clínicas privadas que no son muchas por cierto no son gran cantidad de camas pero van a tener que recurrirse para poder atender a la contingencia que viene claro pero yo hago esta razón en que por ejemplo cuando veíamos la información de Francia o España realmente el número de casos para que se llegara a un colapso del sistema sanitario se dio en un periodo de tiempo muy corto en Costa Rica efectivamente lo alargamos es decir llevamos marzo abril mayo junio julio y agosto y mitad de septiembre llevamos seis meses y medio sin que se colapsen nuestros sistemas y yo concuerdo con ustedes en que hay que felicitar al gobierno por la mayoría de medidas sanitarias pero a mí hay dos no una sino dos que me siguen dando vuelta en la cabeza y que por cierto me han mostrado una cara de las autoridades de salud poco autocríticas porque realmente no han señalado nunca ningún error que hayan cometido en la tramitación de la pandemia unas zonas pruebas rápidas de las que ya vamos a hablar y doctor usted decía no inventamos nada nos pusimos a hacer todo lo que hacían nosotros países no todo porque las mascarillas llegaron cinco meses después y es el otro error que yo veo ahí que no entiendo por qué primero de nada no usen mascarillas no usen mascarillas y ahora hasta en la conferencia de prensa nos enseñan a poner las mascarillas entonces yo sí creo que fue una cabezonada y quiero conocer su opinión ese tema de las mascarillas porque si hubieran entrado antes tal vez no tendríamos esta cantidad de casos doctor sí perfecto yo dije que era el primer error pero no dije que fuera el único el único no es decir yo mencioné un error yo mencioné un error en efecto lo de las mascarillas fue un error garrafal que cometió no solo Costa Rica también lo cometieron otros países pero eso no es eso no es pretexto por supuesto ahí nos embarcaron también la Organización Mundial de la Salud que los chinos dijeron desde un principio que había que aplicarla pero es que los chinos ya tienen una experiencia también enorme en el uso de la mascarilla ya la habían usado con el problema cuando se les presentó el SARS ya ellos tenían inclusive en época de normalidad se ve a muchos orientales caminando en las calles con mascarilla o sea que era una práctica ya conocida ya aceptada y lo hicieron con rigor bueno tampoco China lo podemos comparar con nuestros países porque ahí se tomaron medidas súper estrictas que únicamente un régimen muy fuerte muy autoritario lo puede lograr aquí aquí se levantaría un polvorín si se toman esas medidas inclusive de trazamiento a través de las tecnologías de los celulares etcétera pero bueno en efecto se cometió ese error en Costa Rica a pesar de que muchas personas lo dijeron hasta por la prensa personas muy reconocidas como el doctor Rosero Bisby del CCP yo tengo aquí los artículos que se han estado presentando en la prensa desde que comenzó la pandemia y entre ellos tengo los de ese el director del CCP y él decía desde mayo que debería usarse la mascarilla y el gobierno no el gobierno decía que no era necesario esto y lo otro bueno fue un error evidentemente otro error también ha sido el sistema de comunicación del gobierno no ha sido el más correcto no ha sido el más transparente yo no sé por qué no han dado toda la información respectiva por ejemplo ustedes el gremio periodista creo que tuvo que meter una demanda a la sala cuarta para que dieran información nosotros también se la pedimos al ministro porque queríamos hacer un trabajo sobre la comorbilidad en las muertes y no se nos dio entonces tuvimos que mandar una carta y bueno creo que ya respondieron pero no en la manera en que uno quisiera otros países si tienen toda la información a la mano por qué nosotros no la tenemos por qué la mortalidad por ejemplo ya el INEC debería tener cifras concretas de las muertes por meses desde que comenzó la pandemia para poder comparar que por ejemplo para poder comparar el exceso de muertes que está ocasionando el COVID nosotros quisimos hacer eso y fuimos al INEC fuimos al registro civil fuimos a varias instituciones y ninguna nos pudo dar información actualizada de las muertes por meses para qué para poder comparar con las del año pasado o las del año dos o tres años anteriores para ver en este momento qué tipo de sobremortalidad está ocasionando el COVID el SARS-2 ese tipo de información ya se tiene en otros países de América Latina y de Estados Unidos y en Europa ya se sabe cuánta sobremortalidad existe mes a mes nosotros no podemos hacerlo ¿por qué? esa es la pregunta que yo me hago si aquí hay tanta gente preparada técnicamente si aquí hay tantos institutos capacitados ¿por qué no pueden dar esa información? ahí hay cierta oscuridad en la relación de comunicación otra falla que ha tenido el gobierno el gobierno debería haber solicitado la ayuda de instituciones privadas universidades colegios profesionales academias la academia de medicina por ejemplo debería haber estado desde un principio con las autoridades debería haber habido un equipo multidisciplinario y un equipo participativo no solo oficial no solo desde el gobierno sino de todos los entes privados que hay en el país donde hay gente muy preparada y gente que puede ayudar que puede colaborar pero bueno no ha habido ese llamado no ha habido esos equipos no ha habido esa solicitud de colaboración de todos los organismos que hay en el país que hay muchos repito muy bien preparados y capacitados para prestar ayuda en esta contingencia yo creo que todos concordamos en que todos no la mayoría o algunos concordamos en que ha habido una soberbia de parte del gobierno de la república respecto a pedirle consejo y ayuda no solo al gremio médico digamos en el tema puntual de la salud sino en otros gremios como el empresarial que fue hasta el 6 de agosto cuando cuando se pidió sin embargo doctor aquí le hacían una apreciación que me llamó mucho la atención respecto a las mascarillas porque Ernesto Bolaño dice es que yo no entiendo como como señalan lo de las mascarillas como un error porque al principio se decían que no eran efectivas este es un virus desconocido y se han ido haciendo correcciones sobre la marcha y yo yo digamos eso es darle el beneficio a la duda digamos a las autoridades de salud pero es que la ventaja de vivir en la época actual es que tenemos la información al alcance de la mano cuando aquí se decía que no se debería de utilizar la mascarilla y el centro de población centroamericano de población decía que sí ya había un montón de países que estaban usando las mascarillas es decir no era no era que nos que me soñé que había que usar mascarillas es que todos los países la gran mayoría ya lo estaban usando doctor es decir había algunos países que se le brincaron las recomendaciones a la organización mundial de la salud y empezaron a utilizar las mascarillas eso es cierto así pasó es decir ya yo lo dije por ejemplo China desde un principio lo dijo que había que utilizarla y los chinos tuvieron éxito tuvieron muchísimo éxito yo no me explico todavía como un país tan grande tan de una población tan inmensa pudo controlar tan eficazmente en una sola provincia y prácticamente en una sola región de la provincia de Uruguay y la región de Wuhan que pudo controlar la pandemia en ese sitio y prácticamente en el resto de China no hubo gran trascendencia ni grandes efectos pero nosotros no hicimos caso quizá ahí hubo un poquito de falta también de originalidad de las autoridades de no basarse nada más en lo que dice un organismo internacional sino actuar con criterio propio con estudio con conocimiento es que es muy fácil de ampararse y decir no pero es que la organización mundial dijo que no bueno la propia OMS no reconoció que era una pandemia hasta mediados de marzo cuando ya todo el mundo estaba afectado prácticamente por el problema y por qué tardó tanto la OMS en decir que era una pandemia y que era una emergencia internacional tardó muchísimo cuando ya era evidente esto comenzó desde diciembre no comenzó en enero esto comenzó desde diciembre hubo tiempo de sobra y fueron varios personeros de la OMS estuvieron en China y entrevistaron a las autoridades y conocían el problema o sea que hay muchas zonas oscuras en que tal vez más adelante la historia revelará por qué hubo tantas omisiones por qué hubo tantas flaquezas por qué hubo tantos errores al principio porque la organización bueno nosotros confiamos muchísimo en la Organización Mundial de la Salud incluso cuando los batazos doctor disculpe que usen la palabra tan común los batazos que daban eran 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 diarios verdad nada más déjeme contarle a la audiencia de usted detallando lo que nos hizo a los medios de comunicación y al Ministerio de Salud el Semanario Universidad le pide al Ministerio de Salud los datos disgregados de la pandemia es decir por ejemplo sin individualizar es decir yo no sé si me están hablando del doctor Evans o de Randall simplemente un sujeto X verdad y le pedían el lugar donde vivía distrito digamos distrito cantón provincia cuánto tiempo logró recuperarse nacionalidad cuando fue detectado bueno dónde fue detectado esas cosas dónde perdón me refiero a dónde si hay una historia dónde se contagió y entonces el Ministerio de Salud le responde a los medios de la universidad y le dice no tengo tiempo estoy atendiendo una pandemia no tengo tiempo y era mi cuestionamiento inicial es entonces no tienen la información porque digo bastará convobrarle el nombre de la cédula y mandarla bueno resulta que la sala constitucional le da la razón a los medios de comunicación del semanario de la universidad y le dice al Ministerio de Salud suave que usted esté muy ocupado no es excusa para que usted se brinque la ley y eso es información pública la semana pasada nos envían la información y entonces Karina Porras que es la periodista de salud me senté con ella a ver el informe y yo le decía qué raro porque entonces aquí era muy fácil ver cuántos casos eran importados de qué país simplemente haciendo fórmulas de Excel pero resulta que cuando ponemos todo decía 5196 casos y yo qué raro vamos por 40 y pico mil y la suma nos da 5196 bueno el resultado es que llamamos al Ministerio de Salud y nos dice sí es que les vamos a dar la información con dos meses de atraso ok algo que es muy feo porque es información pública es decir yo no hago nada hoy sacando el dato del 5 de julio cuando teníamos 5196 casos cuando tenemos nueve diez veces más el tema es que a mí lo que realmente me preocupó de eso es que si no podían dar la información si ellos tenían la información es decir si podían hoy en la mañana las autoridades de salud decir deme cuál es el dato de la prevalencia en tal distrito o dígame cuántos casos importados tenemos o distribuyame el sexo de casos porque dan el reporte a mediodía pero pareciera que no tienen más información que esa doctor Evans sí es totalmente inaudito verdad decir que van a dar la información cada dos meses nos están dando una información hasta julio ya ha perdido mucho valor epidemiológico para un análisis exhaustivo de esa data nosotros necesitamos data prácticamente como se va dando como se va como va ocurriendo por lo menos con vamos a decir un mes de retraso 15 días de retraso pero no que nos digan que cada dos meses van a dar información entonces inclusive están dando una información cuando la pandemia no había actuado con el rigor que está haciendo en la actualidad en estos momentos porque lo más importante es obtener la data de julio y agosto que es donde viene la explosión de la curva pandémica y es donde hay más casos más muertos entonces es imposible hacer un estudio nosotros quisimos hacer ese inclusive para presentarlo en un artículo nosotros leímos un artículo por ejemplo en Colombia de los primeros que hubo de 100 muertos por COVID pero ahí estaba toda la información y con una pequeña cantidad de defunciones pudieron hacer un artículo nosotros quisimos hacer lo mismo y no pudimos porque faltaba información no era suficiente para publicar un trabajo y así como hay otros ejemplos que nosotros podríamos estar analizando la mortalidad a fondo sobre todo algo tan importante como la comorbilidad desagregar información ver si por ejemplo la obesidad la obesidad está metida dentro de los factores de riesgo pero la gente dice no la obesidad actúa porque actúa sobre las enfermedades del corazón la obesidad actúa porque actúa sobre la diabetes entonces no es la obesidad la que incide en las muertes por COVID sino que es la enfermedad pero no ahora acaban de hacer un estudio en la Gran Bretaña ¿verdad? donde pudieron con análisis multivariado pudieron aislar que es importantísima la causa específica de obesidad sin tomar en cuenta lo que pueda pasar en su efecto sobre los cardiópatas o sobre los diabéticos es decir tiene un efecto específico ese tipo de estudios uno los puede hacer pero realmente necesita la información base si no la tiene nosotros tenemos que recurrir a fuentes totalmente secundarias y que no son las más le voy a decir otra cosa cuando uno quiere tener datos al día de la pandemia en Costa Rica uno no puede recurrir digamos a la página del Ministerio de Salud y menos a las páginas de la caja la caja costarricense del Seguro Social siendo una institución monstruosa tiene poquísima información de valor sanitario de valor epidemiológico muy poca información se consigue en la caja no de ahora sino de antes nosotros hemos tratado de hacer trabajos sobre condiciones hospitalarias de pacientes crónicos de enfermedades no transmisibles y prácticamente no se encuentra nada se encuentra muy poco ¿qué pasa ahora con la pandemia? uno tiene que recurrir a los organismos internacionales diariamente uno tiene que ir a la Johns Hopkins tiene que ir a la Universidad de Oxford donde está Over Warring Data que está una información al día y así como estas dos que he mencionado hay ocho diez o más organizaciones internacionales que le ponen a usted al día la información de Costa Rica y de todo el mundo pero aquí prácticamente es casi imposible hacerlo yo no encuentro explicación yo no encuentro esa explicación que no hay personal porque así mismo dijeron para la tasa tan baja de recuperados dijeron que no había tiempo que no había personal que estaban sobrepasados por el número de casos que se estaban presentando en agosto que no hay personal en el sistema nacional de salud de Costa Rica eso yo no me lo trago la cantidad de personas que tiene la caja no digo el ministerio el ministerio tiene muy poca personal pero la caja la caja tiene más de 30 mil empleados que no tengan personal preparado para estas cosas que son administrativas por ejemplo de llevar al día los elementos para saber quienes son ya recuperados y agregarlos a las estadísticas eso no eso no tiene explicación esa explicación que dicen de que no hay personal o de que estamos ocupados en algo muy importante como es atender la pandemia esos son argumentos que se pueden dejar a un lado como lo hizo la sala cuarta que les digo como lo que acabo de decir doctor si a mí vamos a ver si a mí si a mí me encargan ahí en el barrio y me dicen vea Randal necesitamos que cuenten en todo el residencial cuánta gente tiene barba y cuánta no no sé entonces yo salgo y voy viendo a ver digamos que a quién me topo en la calle cuánta gente tiene barba cuánta no y voy apuntando al final cuando entrego los resultados me podrían decir mira pero contaste todos y cada uno de ellos con barba yo podría decir bueno tal vez se me fueron cinco o seis que no estaban en la casa que están de vacaciones o que solo llegan en la noche y que hay un pequeño porcentaje que yo no censé respecto a la barba porque en el caso del COVID y particularmente los estudios que hacen estas cuatro instituciones reconocidas internacionalmente el porcentaje de casos desconocidos siempre es superior al ciento por ciento de casos detectados es decir no es una fracción la que no detectamos es que siempre es más grande siempre es más grande en todos los estudios que los casos que nosotros detectamos diariamente doctor porque es tan grande porque eso es lo que comentamos al principio porque ellos parten desde el punto de vista de que con esta pandemia y también con otras enfermedades infecciosas porque no es solo con el COVID sino con muchas enfermedades de índole infecciosa y de otro tipo también por supuesto hay casos que no son detectados hay muchos casos que son asintomáticos y esos casos no se cuentan por eso lo dicen cuando lo que usted acaba de decir yo lo encuentro muy a menudo cuando uno estudia el índice de fatalidad llamado corrientemente en epidemiología letalidad o sea el número de muertos en relación al número de casos esa cifra que puede estar entre uno y a veces hasta diez ha habido países que han tenido Italia tenía una letalidad altísima más de diez pero esa letalidad no es cierta esa letalidad no incluye todos los casos verdaderos incluye únicamente los casos que fueron confirmados y que llegaron a los hospitales y que murieron por eso es que todos esos los regmos internacionales dicen que esos no son los casos verdaderos que hay más casos y es por eso que es muy difícil por ejemplo calcular indicadores como la letalidad porque ¿qué estamos tomando en cuenta la letalidad? únicamente los casos confirmados y los casos que son sencillos que son muy leves que son inaparentes que son asintomáticos eso no lo tomamos en cuenta eso no entra dentro de las estadísticas pero de hecho doctor a mí yo entiendo porque leí las fuentes y el estudio yo entiendo esto ¿verdad? de que hay una proporción ni siquiera es una proporción es un número mayor de personas que las que detectamos todos los días es decir si detectamos mil habrá otros mil o más pero no menos ningún estudio dice que menos que padezcan COVID yo busqué a ver si decía algo de la mortalidad es decir registrar que hubiera más muertos que los que registramos pero eso sí se me antoja muy difícil porque la mortalidad pasa por un registro oficial de causa de muerte doctor Evans es diferente es diferente la mortalidad prácticamente en países con buenas estadísticas como Costa Rica que está catalogado como un país con excelentes estadísticas de mortalidad prácticamente más del 99% de las muertes se registran y hay bastante seguridad bastante certeza en esa información no así en la morbilidad ahí es donde está la falla ahí es donde está el elemento clave que nosotros estamos diciendo y cuando usted dijo de que un 40% más recuerde lo que yo dije al principio que cuando hemos recurrido a estos estudios las cifras mayores van de 2 a 6 veces mayor al número de casos confirmados por eso no es que se nos pase una hormiga por el frente es que se nos pasa un elefante por el frente exactamente así es es que es mucho más grave es mucho más grave la situación ahora esto también trae elementos hasta cierto punto que no habían sido muy tomados en cuenta esos casos inaparentes que pueden contagiar que pueden dar también casos graves ¿verdad? también están aumentando aumentan la inmunidad comunitaria la inmunidad de grupo porque como son casos benevolentes no van a fallecer no van a ir a los hospitales pero si son casos que pasan a formar parte de vamos a decirlo así de los recuperados de los que ya tienen ya han logrado inmunidad y esto es algo que también se está presentando que ha llamado la atención a los epidemiólogos ¿por qué tan abruptamente ha cesado en algunas grandes ciudades y pequeñas ciudades el brote pero espantoso de la pandemia por ejemplo lo ocurrido en Nueva York lo ocurrido en ciudades de América Latina como en Manaos en Brasil como en la misma Guayaquil son ciudades donde explotó el brote sobre todo en meses anteriores en Nueva York nosotros vimos las escenas estas bestiales fatales terribles de las lanchas cruzando el río Hudson para llevar a una isla a enterrar porque ya no había capacidad en los cementerios de Manhattan o etcétera lo mismo pasó en Manaos la cantidad de ataúdes en las calles en Guayaquil no había gente para ir y llevarlos a enterrar los muertos los dejaban a la orilla de las casas dos, tres días antes de que los recogieran y de repente como milagrosamente se paró la pandemia se paró la epidemia Nueva York comenzó poco a poco a disminuir los casos las muertes y bueno ahora tenemos el caso de Nueva York no es que ha cesado del todo la pandemia pero ya no es problema como ocurrió hace dos meses lo mismo pasó en Manaos ya está recuperando la fisionomía de una ciudad amazónica como era antes lo mismo pasó en Guayaquil ya no hay esos casos terribles entonces esto quiere decir que la inmunidad comunitaria se va a presentar más pronto de lo que uno supone y ahí entra otro tipo de explicaciones ya no sería el virus el SARS-2 el que provocaría esta inmunidad sino que serían otros virus inclusive de la misma familia los coronavirus que parece ser que hay varios no parece ser es que existe que son los causantes de muchas de las infecciones respiratorias de la boca de la faringitis tipo faringitis etcétera que ocurren casi de una manera que no pasan desapercibidas muchas veces porque son muy leves son infecciones leves inclusive alguna de ellas la llamamos un catarro común que dura 48 horas etcétera muchas de esas infecciones leves de la garganta son ocasionadas por virus de esta familia de la coronavirus y parece ser que dejan algún algún tipo de inmunidad que se ha llamado de recuerdo es decir que quedan linfocitos con el recuerdo que cuando entra un nuevo coronavirus lo reconocen como familiar y pueden actuar más rápidamente y pueden yugular en ese momento una presentación grave de la enfermedad eso pudiera explicar verdad que se podría alcanzar esa inmunidad del grupo ya no esperando llegar al 70% como decíamos antes sino que con un 10% de coronavirus de este SARS-2 más los coronavirus que hemos mencionado anteriormente podrían llegar a inmunizar a una gran porción un gran porcentaje de la población ojalá fuera cierto esto ojalá fuera una explicación verdadera científica validada que podría explicar lo que está sucediendo en alguna ciudad eso lo vamos también a comprobar en lo que va a pasar en los meses que vienen cómo va a actuar esta pandemia si va a haber una segunda ola más fuerte que la primera como ocurrió por la gripe española con la influencia española la segunda ola fue más fuerte hubo más muertos en la segunda que en la primera vamos a ver si ocurre igual ahora o es diferente no sabemos todavía saludos a las personas que nos estaban haciendo comentarios a través del facebook live Jorge Calvo que Jorge no sé si te has fijado bien pero quería aclarar todo al aire es que dice Randall está muy cerca del doctor ni siquiera dos metros y ninguno tiene mascarilla si Jorge si te fijas bien estamos transmitiendo por zoom puede ser que mis persianas de este lado se peguen a esas persianas del doctor pero estamos en lugares diferentes estamos transmitiendo por zoom Harry Castro me dice a mí realmente tengo dudas sobre de cuál lado está este periodista han habido eventos en estos últimos días en donde se han hecho de la vista gorda y no han sido eventos y detalles sin importancia Harry te agradezco que me digas cuáles son los casos y detalles de los que me echo con la vista gorda porque no te entendí la apreciación son las dos de la tarde con cincuenta minutos doctor vamos a ver es que estoy intentando graficarlo en mi mente si yo tengo si yo tengo el país completo el territorio nacional me imagino el mapa completo y lo parto en dos realmente según los estudios más conservadores Costa Rica solo está registrando la mitad de ese país es decir estamos con el doble de casos es decir el cincuenta por ciento de lo que podríamos exponer es como partir al país en dos y no revisar la otra mitad del país o partir al país en seis y solo revisar una de esas sexta parte ok hay algún elemento técnico logístico que nos impida ser más agresivos es que por más explicaciones del ministerio de salud y de la caja yo siempre siento que seguimos siempre en la misma línea si usted tiene síntomas va a buscar que le hagan el examen pero no existe una cosa al revés que es yo voy a rastrear la enfermedad es decir yo no soy yo estado el que hace pruebas masivas y salgo a cazar a la gente portadora si no le digo a la gente portadora esté atento usted y viene a hacerse el examen si siente algo doctor es que otra de las fallas también que oficiales vamos a decirlo así así como nosotros decimos y lo hemos dicho y lo hemos escrito he apreciado las cosas buenas que ha hecho este gobierno al principio sobre todo al principio de la pandemia lo hemos escrito en estos comentarios que hacemos semanalmente también nosotros criticamos las fallas ya dijimos al principio el programa alguna hay otra que es gravísima y que no ha sido solucionada que al principio no nos dimos cuenta porque había muy pocos casos y entonces más o menos el número de pruebas era suficiente pero cuando hubo un aumento de casos ahí vimos la flaqueza de no contar con un apropiado número de testeos de pruebas tan es así que Costa Rica ahora está prácticamente entre los países que menos pruebas hacen por cada caso confirmado eso que usted acaba de decir de las porciones del país en estos casos de pandemia no solo se debe actuar sobre los sintomáticos sobre la gente o sobre los sitios donde sabemos que vamos a encontrar porque hay tasas muy altas en estos barrios donde ya sabemos en estos distritos de San José donde sabemos perdón donde sabemos que hay muchos casos y entonces es muy fácil hacer un testeo y encontrar gente que no habíamos diagnosticado con la enfermedad pero que sucede en otras partes donde la la morbilidad es baja para conseguir los casos se necesitan hacer muchas pruebas fíjense que algunos países han llegado a hacer doscientas pruebas negativas para conseguir un solo caso un solo caso y lo siguen haciendo ¿por qué? porque esa es la forma de yugular una pandemia es decir ir hasta el fondo del asunto ir hasta el fondo del diagnóstico es decir llegar directamente a todos los criminales no solo el criminal principal sino a toda la banda y poder entonces atraparlos eso es lo que se hace eso es lo que se hace mediante un testeo nosotros estamos en deuda en ese particular hemos hecho muy pocas pruebas este yo me he preguntado si es por falta si es que hubo falta de dinero si hubo falta de previsión de tener suficientes pruebas etcétera porque la verdad es que eso está conspirando para un diagnóstico efectivo de la enfermedad y al mismo tiempo un trazamiento efectivo de los contactos ¿verdad? porque hay que ir lo que usted dice hay que ir a las seis porciones del país o no seis a las cien o las que fueran a buscar casos donde haya o inclusive donde no hay casos aparentemente porque es la única forma de tener un control eficiente sobre todos los contactos y sobre todos los casos ya que están transmitiendo la enfermedad es decir para detener el contagio es la única forma es el único arma aparte del aislamiento y aparte de otras medidas que tenemos es el diagnóstico y en el diagnóstico nosotros estamos lamentablemente fallando porque estamos haciendo prácticamente de diez pruebas nos salen positivas seis vamos a suponer eso es imposible eso es totalmente inaceptable ese es un volumen muy alto de casos por las pruebas que hacemos hay que buscar al contrario hay que buscar llegar a treinta cuarenta pruebas para encontrar un caso al principio de la pandemia Costa Rica se daba el lujo de tener cuarenta pruebas para diagnosticar un caso pero ya desde julio desde que hubo prácticamente desde que hubo la transmisión comunitaria se perdió esa capacidad de testeo esa capacidad diagnóstica en base a las pruebas este doctor yo tengo la impresión de que las autoridades de salud de la caja tienen no sé un issue muy fuerte respecto a las pruebas rápidas cada vez que le preguntamos por qué no hacen pruebas rápidas por qué no hacen pruebas rápidas siempre nos dicen es que la PCR que es la que usamos es la galardón oro de las pruebas y si está bien es la mejor de las pruebas pero dura un montón en registrarlas y además dura un montón digamos en que en ir procesándolas entiendo que en el mercado hay pruebas mucho más baratas mucho más sencillas que nos permiten digamos hacer un primer filtro antes de hacer las PCR doctor que nos puede decir de las pruebas porque las pruebas rápidas es la clave y se viene un fuerte aguacero aquí en Uruca es la clave justamente para ser agresivos en la detección del virus doctor ojalá se contara con una prueba diagnóstica de igual validez obtener sensibilidad y especificidad adecuada como la PCR ojalá se contara pero realmente en este momento es la única prueba que tenemos para el diagnóstico de un caso de COVID porque las pruebas rápidas lo que nos detectan es la presencia de anticuerpos las pruebas rápidas son muy buenas por ejemplo para en el PAS a futuro conocer cómo fue la pandemia en Costa Rica es decir cuál fue la morbilidad cuál fue la cantidad de personas afectadas porque juntándolas con las PCR entonces podríamos tener un panorama total de la situación pero en un momento dado una prueba rápida no nos permite diagnosticar si esa persona tiene la enfermedad por muchas razones que no tendríamos tiempo para explicarla pero esa es la razón principal prueba diagnóstica en la PCR ahora si uno quiere buscar la presencia del virus en el pasado de la pandemia uno lo hace con pruebas rápidas y todos los que tengan anticuerpos con el virus podemos decir que tuvieron la enfermedad y podemos conocer la fuerza la intensidad de la pandemia en un país pero para diagnóstico únicamente las PCR ahora bien las PCR pueden darse en 24 horas el resultado eso no no es impedimento ¿verdad? sobre todo cuando el sitio está cercano al paciente en los países donde grandes donde las distancias son muy grandes no aquí Costa Rica pero en otros países si hay un solo centro capaz de hacer los diagnósticos de PCR van a durar una semana y llegar el diagnóstico pero aquí no se justifica una semana aquí lo máximo que podría justificarse creo yo creo yo serían 48 horas de atraso en dar el resultado pero repito eso es cuestión de tener los laboratorios en los sitios claves para poder nosotros tenemos un magnífico laboratorio de lo mejor que hay en América Latina que es los laboratorios de incienza gente preparadísima gente que conoce inclusive algunos son centros de referencia de la OMS y de la Oficina Panamericana de la Salud pero un solo laboratorio no es capaz de resolver tantos miles de casos de hacer el diagnóstico de tantos miles de casos entonces ahí es donde entra el problema de la capacidad resolutiva de las instituciones yo creo que hubo tiempo sobre todo en los meses iniciales de marzo y abril de haber preparado otros hospitales otros centros donde pudieran hacerse este diagnóstico que de preferencia hubiera sido lo ideal hubiera sido que cada capital de provincia tuviera su laboratorio de referencia para las pruebas de PCR claro doctor pero vamos a ver yo también me refiero en cuanto a la agresividad es el es el cambio digamos de actitud respecto al virus si yo voy hoy si yo voy hoy a cualquier evaiz así como estoy no me hacen ninguna prueba no la hacen porque me van a decir usted tiene síntomas no está relacionado con alguien con COVID no de ahí no vayase por la casa en otros países usted agarra el carro está haciendo la fila no sé en el autobanco y le hacen la prueba COVID es decir la lógica es diferente aquí nosotros decimos señor señora si usted tiene síntomas venga y le hacemos la prueba en otros países nosotros salimos a este a cazar a las personas incluso los asintomáticos que son una bomba porque nadie sabe que tienen y la andan esparciendo por todo lado para ver si le entendí su explicación usted está de acuerdo en que sigan siendo PCR pero en mayor cantidad y que habilitemos más laboratorios que era lo que ha dicho desde el principio doctor Evans claro esa es la idea por eso yo siempre me he preguntado cuáles son las causas de que el gobierno no previó que debería haber tenido un acopio grande de pruebas de capacidad resolutiva de laboratorios para poder enfrentar la crisis ¿por qué no explican eso? ¿por qué en este momento Costa Rica se ha visto imposibilitada de atender la demanda de necesidad de hacer más pruebas PCR? le voy a decir algo un sobrino mío resultó contacto de una persona con la enfermedad en su sitio de trabajo lo mandaron de cuarentena pero le dijeron que no era necesario de hacerse la prueba a no ser que tuviera síntomas y signos de la enfermedad en otros países no puede suceder eso un contacto de oficina de cercano más o menos inmediatamente le hacen la prueba aquí no se le hicieron ¿por qué? porque debe ser que no hay capacidad de hacer esa cantidad de pruebas están haciendo únicamente las pruebas con los sintomáticos ¿verdad? los contactos sintomáticos donde muy posiblemente van a salir positivos y de hecho salen positivos entonces la pregunta que uno hace es la siguiente ¿por qué el gobierno no ha podido atender la demanda de pruebas PCR? porque no es porque no quieren o no es porque no saben que es necesario tiene que haber alguna explicación esa explicación o ves que no hay dinero o que no se consiguen las pruebas en el exterior que ya están agotadas que no se previó que no se preparó gente de laboratorio para poder hacer esos siete o ocho laboratorios de referencia alguna explicación tiene que dar al gobierno pero yo no he oído hasta el presente ningún tipo de explicación a esa situación entonces yo sigo conociendo las causas realmente porque como usted lo dice en otros países si un país se da loco yo no estoy diciendo que seamos como Nueva Zelanda o como Australia que haga cien o doscientas pruebas por cada caso positivo encontrado yo no estoy refiriéndome porque no tenemos capacidad sería una locura ¿verdad? eso es inimaginable eso nadie lo puede decir pero por lo menos que tengamos como dice la Oficina Panamericana de la Salud como dice la ODS tiene que haber diez o más pruebas negativas por cada caso positivo que se encuentre como mínimo ese es el mínimo que establece la Oficina Panamericana de la Salud para decir estamos haciendo suficientes pruebas sí como mínimo claro entre más pruebas se hagan mejor pero el mínimo que establece la Oficina Panamericana es de diez pruebas negativas por cada caso positivo encontrado pero ¿por qué no llegamos nosotros a ese nivel? tiene que haber alguna explicación yo no la tengo sinceramente doctor a ver si me ayuda a aclararle un tema a Luis Diego Castillo que nos escribe en Facebook dice Randal es que la OMS dijo que los asintomáticos no propagan el virus y digo en medio de todos los batazos que se ha pegado la OMS no sé si lo dijo alguna vez pero yo creo que todos estamos claros incluso las autoridades de salud en que los asintomáticos esparcen el virus por eso usamos mascarillas obligatoriamente claro que sí claro que eso está súper reconocido inclusive parece ser que en la mayor capacidad de contagio ocurre uno o dos días antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad ese es el periodo donde hay mayor contagiosidad de una persona la mayor contagiosidad ocurre un día antes y un día o dos días después de que ya los síntomas están presentes después va bajando como me va avanzando la enfermedad va disminuyendo la fuerza de contagio pero los asintomáticos que ya tienen el virus claro que ahora un asintomático que no tiene el virus por supuesto no va a transmitir la enfermedad hace cinco meses el gobierno anunció que Costa Rica iba a tener sus propias pruebas para detectar el virus se las encargó a Cenibiot el día siguiente de ese anuncio yo tuve aquí en este programa al director del Cenibiot y realmente a mí me dio mucha pena por él porque tuvo que aceptarme cosas que Casa Presidencial dijo no sé por qué yo le dije si hubiera sido usted usted hubiera hecho ese anuncio no, no lo hubiera hecho ¿por qué? porque no estamos listos hay probabilidad de éxito si hay una probabilidad de éxito ahí hay otra de que no logremos hacerlo bueno el resultado es que seis meses después no tenemos ninguna prueba TICA para detectar el COVID-19 y otro tema solo que el gobierno ya no se acuerda a nadie se acuerda del Cenibiot y el otro problema doctor también tiene que ver que eso se le iba a preguntar que las autoridades pasan autorizando por ejemplo el uso de respiradores hechos en el TEC o en la UCR que no se han probado no sería más fácil pregunto destinar nuestros esfuerzos a a buscar cosas ya probadas si no nos hubiéramos confiado en el Cenibiot hubiéramos ido a buscar las PCR en otro lado sí bueno en eso yo no tengo conocimiento del verdadero de la calidad de estos productos no sé si ya han sido probados validados en medios hospitalarios no sé tampoco el precio si es un precio muy competitivo que es un precio inferior al que se puede lograr en el exterior trayendo los productos ya establecidos en ese aspecto yo no tengo conocimiento yo sé que lo han hecho han participado la Universidad de Costa Rica creo que el tecnológico también participó pero aparte de lo que ha salido en la prensa yo no tengo un conocimiento verdadero sobre esta materia sí lo que pasa es que son decisiones es muy complicado doctor porque en su caso usted usted es epidemiólogo usted y entonces digamos que tiene un criterio sanitario para contarnos y profesional para contarnos las cosas pero a veces cuando cuestionamos por el puro yo lo hago por pura lógica digamos que es raro como que que se prohíben los carros y todo el mundo va en los buses digamos a mí eso me suena raro y entonces después viene alguna autoridad en salud y le dice a uno porque es el modelo epidemiológico o nosotros los mortales restantes y nos quedamos callados porque no podemos responder eso y aún así tenemos observaciones sobre el manejo de la pandemia supongo que para ustedes y usted particularmente que es epidemiólogo digamos ve con muchísima más facilidad estos errores de los que hablamos hoy que para mí hoy es más sencillo después de meses detectar que un error es las mascarillas por ejemplo en las pruebas rápidas que usted conforme se van generando en tiempo real las medidas doctor a veces se queda fascinado de algunas medidas y a veces se queda asustado de algunas otras sí así es uno puede analizar con conocimiento sobre todo porque uno yo como muchas personas están estudiando todo el día todo lo que sale o parte de lo que sale de esta enfermedad es tan enorme es tan profusa la información que le llega diariamente a uno que es imposible estar al día en todo eso lo reconocemos pero si tenemos ya un criterio como especialistas en la materia como epidemiólogos tenemos la experiencia de haber estudiado otras pandemias no tan fuertes como esta nunca como esta pero tenemos ya también por lectura sabemos lo que ha ocurrido en el pasado esta es la pandemia del siglo esto es un acontecimiento único esto se ve cada 100 años y nosotros sabemos de la pandemia de 1918 por lo que leemos pero nos ha dejado grandes enseñanzas el uso de la mascarilla por ejemplo viene desde esa pandemia usted ha visto las fotos de que hay de la pandemia de la influenza española de todas las enfermeras y todos los pacientes y en la calle y los policías con las mascarillas bueno eso ya tiene una tradición de más de 100 años es una tradición viejísima es más viene desde la edad media la gente que atendía los primeros epidemiólogos los primeros médicos que atendían las epidemias usaban una especie de una escafandra de material de papel no sé qué para protegerse la cara porque a pesar de que no había una teoría microbiana aceptada ni conocida ellos sabían que eran contagios a las enfermedades entonces usaban una vestimenta especial para poder atender pacientes y no contagiarse todo eso nos viene del pasado y por supuesto uno tiene el conocimiento de la evolución de las epidemias a través de toda esta información porque es importante conocer toda esta información que usted dijo que los periodistas habían pedido porque esas son las variables clásicas de la epidemiología esas son las grandes variables que comienzan a estudiar edad, sexo, condición civil estatus socioeconómico número digno bueno una gran cantidad de variables que tienen que ver que a través del estudio de ellas uno puede deducir las causas de las epidemias y cómo pararlas cómo detenerlas por eso es tan importante la información la información la epidemiología la vigilancia epidemiológica es eso conocimiento de data para la acción para tomar acción en eso se basa la vigilancia epidemiológica doctor hablemos de letalidad porque ok Costa Rica sigue teniendo hoy una de las tasas de letalidad más bajas de América es ligeramente superior al 1 pero si los cálculos de estos institutos internacionales son efectivos la letalidad es mucho menor es decir si nosotros estamos en 1 con 52 mil casos y realmente la cantidad de casos son 300 mil entonces la letalidad sería 0.15 y si serían 300 mil entonces sería 0.30 es decir la letalidad que es la buena noticia de esto sería mucho más baja y la cantidad de casos graves sería mucho más baja que los registrados porcentualmente hasta el momento así es pero eso no es solo para Costa Rica eso es para todo el mundo eso que usted acaba de decir aplica para todos los países por ejemplo nadie puede suponer que la letalidad cuando comenzó la pandemia en Lombardía en Italia era de 16% eso jamás uno no lo puede comprender uno no lo puede aceptar la letalidad tiene que haber sido mucho más baja porque hubo muchos casos que no se detectaron o que no fueron considerados como tales o sea que la letalidad pudo haber sido alta pero pudo haber sido alta en un factor de 3 o de 4 pero nunca de 16 eso es lo que pasa que las estadísticas muchas veces no reflejan la realidad si uno no conoce las circunstancias el hecho de que Costa Rica tenga una letalidad muy baja nos ha alegrado nos dio orgullo y nos sigue dando orgullo pero ya vemos que ese uno y pico que apenas está pasando el 1% puede ir aumentando en los próximos días y quién sabe hasta dónde puede llegar porque el número de muertes está avanzando hoy hubo creo que 22 23 muertos 24 muertos un número elevadísimo si lo comparamos con las cifras de hace 15 días eran menores de 10, 8, 7 o 9 muertes al día ¿a cómo vamos? ¿a cuántos muertos diarios vamos a llegar? esa es la gran pregunta que uno se hace entre más muertos haya por supuesto por supuesto la letalidad va a subir a pesar de que también está subiendo el número de casos por supuesto suben las dos variables del indicador el numerador y el denominador están subiendo pero yo creo que está subiendo o va a subir con más fuerza el denominador y entonces eso sí va a afectar a la letalidad la letalidad va a ser cada día mayor son las 3 de la tarde con 12 minutos alguien me decía a través de WhatsApp que que bueno que estaba muy interesante hablar sobre el pasado de la pandemia pero que ahora que se venía para Costa Rica doctor que se viene para Costa Rica porque creo que viene una situación muy 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 compleja y difícil de manejar en efecto si yo no no tengo la el cristal mágico para poder realmente decir qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar es decir yo tengo que suponer basado en lo que nos indican las estadísticas las estimaciones los cálculos todo esto que hacen los matemáticos los estadísticos para ver qué puede pasar cómo va a evolucionar la pandemia en esto repito en esto no hay una claridad absoluta al contrario hay muchas dudas pero dentro de las dudas uno tiene que plantear escenarios y uno de esos escenarios que se ha planteado es de que el pico de la curva que estamos ahora viendo observando que estamos padeciendo en estos momentos se alcanzaría dentro de 15 días o cuando más unos 20 días de acuerdo repito a los cálculos que han hecho estos matemáticos que juegan con los programas estadísticos para ver cómo va a evolucionar la pandemia en los diferentes países si es así si es así nosotros podríamos esperar todavía unas dos semanas de aumento de casos y luego comenzaría ya el descenso de la curva y ya para noviembre y diciembre tendríamos pocos casos pocas muertes y estaríamos a la espera de que va a suceder una nueva ola o si se va a quedar así con picos bajos con llanuras con picos pero ya nunca con la intensidad con la que acabamos de pasar esto es una de las tantas eventualidades que puede pasar ojalá lo máximo sea llegar a esa cima de casos y de muertes dentro de poco tiempo dentro de 15 días no fuera así que ya a fines de septiembre principios de octubre comenzara el descenso o cuando más como dice la doctora Etienne de la Oficina Panamericana de la Salud que Costa Rica va a llegar a alcanzar su pico el 15 se dan el lujo de decir hasta la fecha exacta el 15 de octubre yo no me atrevo a decir un día en específico yo diría que alrededor de esa primera o segunda semana de octubre se podrá alcanzar el máximo de casos y de muertes de la epidemia en el país y que después viene ya el descenso ya nos daría un respiro ya nos daría capacidad para rehacer fuerzas para reorganizar nuestro sistema hospitalario para tomar en cuenta lo que puede venir las próximas eventualidades prepararnos ya con cada día con mayor experiencia porque esto también hay que tomar en cuenta nosotros cuando iniciamos la pandemia desconocíamos prácticamente todo de la enfermedad comenzando por el punto de vista de la atención médica había mucho desconocimiento ya por lo menos ahora hay mucha capacidad mucho conocimiento de parte del personal que atiende la pandemia en los hospitales cada día se conoce más cada día parece mentira pero se prueban tratamientos algunos se desechan pero otros se aceptan ahora estamos viendo estamos en una etapa vamos a ver qué pasa con el suero de quimo ojalá ojalá fuera un éxito el suero de quimo ojalá tuviera éxito pero sabemos que eso ya no es para casos graves sino para evitar precisamente que los casos que están entrando moderados evolucionen a casos graves que puedan conducir a la muerte es decir sería una medida terapéutica pero también preventiva en el sentido de evitar mayores consecuencias de la enfermedad doctor vamos a ver cuando nosotros quisimos examinar el tema de la de de la pandemia siempre se nos dijo que hubo una primera ola pero realmente viendo los datos y la evolución yo tengo la impresión de que simplemente pusimos esa ola en cámara lenta y cuando uno ve el gráfico sinceramente pareciera que no hubo primera ola y yo le quiero preguntar qué opina usted si esta es la primera ola que la ralentizamos muchísimo y hasta ahora nos está afectando o efectivamente doctor es una segunda ola yo en un principio creía que era una segunda ola verdad y así lo he escrito pero verdaderamente cuando uno ve el gráfico es que hubo simplemente una ola una ola pequeña que no adquirió las dimensiones exactas y que evolucionó lentamente y que después tomó fuerza esa misma ola tomó fuerza en julio y es lo que tenemos ahora por comodidad que es semántica hablamos de segunda ola pero realmente yo creo que es la misma primera ola la segunda ola vendría después de de diciembre después de en época de enero febrero nos podría llegar en esa época una verdadera segunda ola pero yo coincido con usted que viendo los gráficos realmente lo que hubo fue una pequeña ola ascendente luego hubo entramos en una llanura por pocos días nunca llegamos a cero de casos nunca se dejó de tener casos siempre hubo casos eso sí muy espaciadas las muertes hubo periodos en que pasaron 18 días para que pasara de una muerte a la segunda muerte es decir fue un proceso muy lento y bastante leve y luego sí a partir a finales de julio principios de julio sobre todo ya en julio comenzó a tener la ola su máxima expresión seguimos continuando hasta este momento la seguimos continuando porque no hemos llegado todavía a lápiz y a la cúspide de la onda epidemia probablemente sea la misma la misma ola imagínese que ayer en promedio murió una persona por hora sí exactamente terrible terrible la fuerza la fuerza de ahora es inimaginable es decir yo creo que también he creído bueno de que nosotros todos incluyéndome mi persona yo también llegamos a una a una etapa tal vez de confort en los primeros meses por ahí de mayo verdad que nos sentimos hasta orgullosos de ser de estar en un país que había tenido control sobre la pandemia que había que habíamos actuado muy bien tanto gobierno como ciudadanía y tal vez entramos en una en una zona de confort creyéndonos que no iba a pasar gran cosa verdad pero esto hasta cierto punto hasta cierto punto ha sorprendido la fuerza de la pandemia en este momento en Costa Rica doctor lo único lo único perdón lo único que podría salvarnos de una segunda ola es la vacuna bueno claro que sí si la vacuna está disponible en los primeros meses de ya a partir de enero febrero si estuviera disponible para la población de Costa Rica que sabemos que nunca va a ser toda la población pero por lo menos los grupos de alto riesgo eso vendría a representar un coto a la posibilidad de una segunda ola y si fuera la segunda ola aún a pesar de que estaría comenzándose a vacunar la población en el mundo esa segunda ola tendría que venir con menos fortaleza con menos fuerza que la primera porque ya cada día habría más población inmunizada cada día habríamos nos acercaríamos a esa zona llamada de inmunidad comunitaria inmunidad de rebaño y entonces sí podríamos salir adelante ahora la pandemia no va a desaparecer eso está muy claro este virus no va a desaparecer nosotros tenemos que acostumbrarnos a lidiar con él como nos hemos acostumbrado a lidiar con muchos virus en el pasado con el mismo virus de la influenza ya nosotros sabemos que todos los años viene una mutación que todos los años tenemos que vacunarnos con una vacuna nueva diferente que es para los virus estacionales eso lo sabemos pero nadie ya se preocupa simplemente esperamos que la caja nos traiga la vacuna y vamos a los cebais y nos vacunamos y más nada y seguimos adelante así va a pasar con este virus va a pasar igual dentro de cuánto tiempo bueno póngale usted un año o lo que sea lo que sea necesario medio año un año más pero a mediados del 2021 yo no soy como leí no sé si a una doctora de la OMS que es la la que tiene que ver con las enfermedades infecciosas la directora de las enfermedades infecciosas que dijo que esta ola fuerte estaría hasta el 2022 creo que leí yo algo así de ella yo no participo de esa idea yo creo que esta pandemia llega hasta mediados del siglo el próximo siglo el 2021 yo creo que ya para mediados del siglo 21 ya mucha gente va a estar vacunada porque seamos sinceros cuántas vacunas están en producción en pruebas son infinidad la cantidad de vacunas que se están probando si va si fracasa una o varias de ellas alguna tendrá que pegar fue muy lamentable este caso que se presentó con AstraZeneca Oxford de un paciente que presentó una condición neurológica pero el laboratorio con mucho criterio bioético paró pausó de inmediato la prueba y digo hasta que no haya una comisión independiente que estuve en este caso no vamos a proseguir con un solo caso con un solo caso y yo creo que bueno esa misma esa misma vacuna no sé si va a seguir siendo efectiva pero las pruebas van a seguir porque no creo que por un caso y ya ya por ahí leí de que le habían dado de alta fue un caso en la Gran Bretaña y ahí leí que a la cual paciente lo habían dado de alta del hospital pero todavía vamos a esperar que no quiero adelantarme a emitir juicio vamos a esperar que digan que esa comisión independiente diga que fue lo que pasó y si se debe seguir o no las pruebas pero en todo caso hay otras tenemos un refuerzo enorme de vacunas recuerde que ya en fase 3 habían 6 vacunas diferentes 6 vacunas probándose al mismo tiempo en fase C3 es decir ya con miles de miles de personas 30 mil 40 mil en cada caso entonces y detrás de ellas de esas 6 detrás de esas 6 hay una gran cantidad de vacunas de diferentes laboratorios del mundo que están dispuestas a seguir adelante en ese sentido hay que ser optimista claro que sí hay que ser optimista doctor permítame son las 3 con 23 ir a la pausa y regresar con el cierre del programa y yo le recuerdo que es el invitado el que escoge la canción nos vamos a la pausa y regresamos 3 con 23 analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices tiene muchos tonos matices es con 29 doctor lo voy a despedir ya pero tengo un dato que me mandó Melania Lara y que lo confirme en este ratito que me llama mucho la atención Costa Rica tiene 1.1 camas por cada mil habitantes cuando usted ve en el mundo esa lista Costa Rica está en el 146 o sea realmente no tenemos podríamos tener un sistema salud que tiene muchas cosas buenísimas pero la capacidad de camas no es uno de nuestros fuertes claramente doctor y no la hemos digamos no la hemos vuelto mucho más agresiva desde el inicio de la pandemia ese es uno de los lugares que tiene el sistema nacional de salud desde cuando no se construyó un hospital nuevo en Costa Rica nuevo nuevo grande hace mucho tiempo verdad en este sentido si hay una deuda muy grande en el sentido de que la cantidad de camas por habitante es sumamente baja y usted ya asumó el número exacto y eso no es para enorgullecer a nadie al contrario eso da pena de que tengamos tan pocas camas yo no sé por qué en el tiempo no ha habido una mayor discusión sobre este aspecto debería haberse discutido con mayor profusión en los medios y en la parte de salud pública en la parte del colegio médico yo me imagino que porque hasta el día de hoy o vamos a decirlo hasta antes de la pandemia aparentemente había suficiente número de camas aunque ya sabemos que el problema de las listas de espera para operación sobre todo para operación son enormes esto se está discutiendo desde hace tiempo pero yo lo atribuía a la falta de camas yo lo atribuía más que todo quizás a la falta de personal especializado es decir de las diferentes especialidades que no podían cubrir pero puede ser que también el elemento también ahí subyacente ha sido el insuficiente número de camas esto hay que discutirlo esto hay que decirlo por la prensa los políticos deberían de tomar la bandera en este sentido y comenzar a preguntarse y comenzar a preguntar a los políticos por qué Costa Rica ha dejado de construir camas hospitalarias yo sé que en este momento están en proyección varios hospitales importantes me acuerdo el de Turrialba el de Cartago pero yo no sé si aún así con estos nuevos hospitales cuándo van a entrar en funcionamiento y también si van a poder aumentar sustancialmente ese indicador que es número de camas por habitante por mil habitantes que es muy pobre muy muy pobre doctor muchas gracias por habernos acompañado realmente siempre es muy interesante compartir con usted doctor muchas gracias gracias Randall siempre a la orden muchas gracias ¿qué canción escogió? ah bueno mi segundo cantante favorito este al partir con Nino Bravo Nino Bravo al partir se llama la canción ¿cómo se llama la canción? al partir al partir es un super piezón está está y si hay una tercera ocasión te voy a voy a voy a a escoger mi tercer cantante favorito que es Jorge Negrete ya escogía a José José ahora y falta el tercero que sería Jorge Negrete pues vaya pensando en unos diez porque tendremos rato para muchos programas doctor gracias gracias don Glenn Montero está en la cabina monumental Glenn porfa si ya tenés a Nino Bravo sonás ahí al fondo un beso y una flor al partir es la canción de Nino Bravo doctor hasta luego gracias nos acompañaron hasta luego Nino Bravo despide Matis nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video